¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué duro! Está calientito, wey. ¡Ahhh! Está calientito, wey. ¡Sí! ¡No, man! ¡Hola, qué tal amigos! Estamos con un nuevo video aquí en el canal de Somos Cacahuaten y Noe Galien. Hoy traemos un reto que la verdad es que... ¡Ay! ¡Wey! Estás bien demente, weycho! ¿Cómo vas a hacer eso, wey? La verdad, chavos, es un reto que weycho me propuso a mí, pero el 2 me se quiso meter como tan... ¡La pelado, la pelado, la pelado! Yo creo que con este reto, 2 me completa su transformación por completo. Yo soy una mujer y soy una mujer incluso antes de nacer. La verdad es que si se pone esto, 2 me se transforma ya en un ser mágico completo. Entonces, Noe Galien, ¿de qué pasa el reto? El reto es de, ¿quién va a aguantar más tiempo con uñas? ¡Acrílica! Muy bien, ok. Hasta luego. Así que nuestras manos nos van a poner uñas acrílicas y vamos a hacer el reto de tratar de aguantar. Lo más que se pueda, no sé, casi 24 horas se puede decir. 24 horas con uñas acrílicas. Pero, Galien, es que nunca me he puesto esas... Güey, ¿sabes qué estoy pensando? Y no es que yo tenga ganas. ¿Cómo lo voy a hacer para limpiarme cuando vaya al baño, wey? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Di tú que maneja el moto, wey. ¿Mi moto? ¿Cómo lo voy a hacer, wey? Si voy al gimnasio, imagínate como... ¡Ay, ella! ¡Ay, ella! Está haciendo fuerza con uñas, wey. O sea, me voy a lastimar, wey. Pero bueno, es un reto que acepto 2 meses. Yo le entro, ya saben. Y pues como siempre, yo tengo que aceptar todo. Así que amigos, sin más que decir, no se esperen en el video de quién somos Cacabatas. Vamos a empezar, así que vamos con todo nuevo. ¡Llega! ¡Woo! Amigos, antes de empezar, vamos a hacer un... ¿Piedra, papel o tijera o qué? No, chin shampoo más fácil. Bueno, lo que sea para ver quién va a ser el primero que se va a poner las uñas acrílicas. Una cosa, una cosa. El que salga primero es el primero. No se va a salvar. Aquí va a ser al revés, así que... El que salga primero se la llevó la chingada, venga. Una, dos, tres. ¡Chin shampoo! ¡Woo! 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 Primer perdedor, amigo, primer perdedor, va a completar su transformación. Dos meses. ¡Woo! Ya tienes la caballera. Ahora las uñas. Las zapatillas. Y eres... El maquillaje. Así que... Venga, amigo. Dale, venga, hay que poner las uñitas en mi combo. Para que no nos contestemos porque de todas maneras vamos a... Bueno, bueno... ¿Y quién va a ir tú y yo después? Si, pero, pero tijera. Pero, bueno, tijera. Vale, vale, dale, vale. A la primera. ¡A la primera! ¡A la primera! ¡Aaah! ¡Venga! ¡Venga, venga! Degardín, ha empezado el proceso de poner las uñas acrílicas y la neta es que está muy cabrón, a mí me da nervios esa onda. ¿Lo estás viendo? Sí, ya vi que están quitando los cueritos. ¡Aaah! Pero bueno, Degardín. Pero, güey, yo no tengo nada. ¡Ah, no, Manuel! ¿Qué están haciendo en las uñas, güey? Se ha quitado todo el cuerito, güey. Ya lo vas a tener que comer, güey. ¡Ya lo vas a tener que comer! Oye, eso sí me da cosa, güey. Sí, da nervios, güey. A ver, mira, mira. ¡No, mames! Yo no quiero que me hagan eso, eh. Pero tienen que llevar para que pegue bien tu uña, güey. Si no, esto va a caer rápido. ¡No, mames, cabrón! Un chino de nervios esa onda, güey. ¡Estás jugando! ¡Estás jugando ese bebé! Todo se va por tu transformación, ¿verdad? Todo se va por tu transformación deseada. ¡No, mames! Pues ahí está, amigos, el proceso. Ya empezaron a arrancar los cueritos al dosme de los dedos porque es para que la uña fije más, ¿no? Sí, para que quede bien chingona. Si el cuero lo tapa, ya no va a tener tanto pegamento. No pega bien. Ajá. Bueno, eso pienso yo, eh. Aquí está nuestra... ¿Cómo se le llama? Nuestra experta. A ver, ¿por qué le haces eso? Empujamos la cutícula para que adhiera más el acrílico. Y así tenga más, este, tiempo. ¡Ah! De crecimiento. O sea, que lo que yo me como se llama cutícula. Sí. Ajá. Yo soy de cutícula. No, mames. Yo también me como las uñas. Mira cómo están, güey. Están igual que las del mundo. No, mames. Horrible, horrible. Oh, qué feo. No, yo no, yo no, pero... Bueno, amigos, entonces vamos a ver el proceso que va a tener el dosmetrín, chaquetín. Y, pues, ahora te vas a quedar bien perra. Tía, te veo muy por ti. ¡Ah! Tevi, ya escuchaste, eh. Te va con todo, eh. Muy por ti, tía Tevi. La que es perra, es perra. ¡Ah, la madre! ¡Jerga! Bueno, amigos, por lo visto, ya tiene quitada la cutícula del dosmetrín. Y aquí... Y ahorita... La oreja de mierda. Está su mayata atrás. Ahorita le van a lijar la uña para que se adhiera mejor el pegamento y no se... La oreja tan rápido, eh, porque vamos a tener las uñas hasta que se caigan, así que... ¡Ah! ¡Ah! ¡A la verga! Ya lo murió un pecado. ¡Ya, pendejo! ¡Ya! ¡Ya! Este, nogadín, esto es hasta que el que aguante más, eh. Que aguante más o hasta que se te caiga. Bueno, me imagino va a ser el que aguante más. Que aguante más. Porque está pegado, nogado. No creo que... Pero... Bueno, ahí vemos que, amigos, que ya están limando las uñas del dosmetrín para que queden bien perra esas pinches uñas. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Qué volante! ¡No, manches! ¡Dosmetrín! ¡Le está sacando sangre, güey! ¡Aquí queda el colmillo! ¡No, manches! ¡Mira, güey! ¿Quién te van a atar cuando orejó? ¡Oh, compa! ¡Oh, me duele, güey! ¡Oh! ¡La voy a asomar! ¡La voy a asomar para... ¡Me arde, me arde! ¡Oh! ¡Me arde, güey! ¡No, espérate, espérate! ¡No, me arde! Amigos, vamos a pasar al proceso. Ahí le están midiendo ya las uñitas al dosmetrín. Mira, se ven que hay unas chiquititas, unas medianas, unas más grandes. Pero ese tiene mano de alienígena, entonces... ¡Dosmetrín! ¡No mames! ¡Ahí va, a ver, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Oye, amiga, ¿y qué tiempo hilate esto en las manos? Así, máximo. Aproximadamente un mes. ¡Alán, mames! ¡No, no chingues! ¡No, no creo! ¡Eso no es mentira, hombre! ¡Un mes! ¡No, mames! ¡Yo no voy a aguantar un mes con eso! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Whey! ¡Y al rato está la reta, eh! ¡La reta, güey! ¡Cómo lo vas a decir, güey! ¡Ni pedo! ¡O sea, si te tiran un manotazo! ¡Ay, papá, me lo agarra! ¡Me va a sudar la toma! ¡Ni modo, güey! ¡Así vamos a echar la reta al rato, eh! Todo sea por andar perrísimas en las calles, ¿dónde? Creo que sí le quitas la chamba a la pelea, eh. ¡Sí, sí se la quito, eh! Se la quitas con todo, eh. ¡Más guapo yo! ¡Ora! Dosmetrín, ¿cómo va a ser el proceso de las uñas? Me pica, güey. ¿Qué ventaja? A ver, a ver. Rascame, rascame. Ya casi está lista la transformación del Dosmetrín Chaquetín. Que vean cada vez más cerca. Bueno amigos, ya acabaron de pegar las 10 uñas del Dosmetrín Chaquetín. A ver, ¿dónde haces ahí tus manos? Que lo vea la gente, que lo vea la gente. Y ahora viene la pintura, para que se vea más perra de lo que soy ahorita. Bueno, pues no es pintura. El acrílico. Perdón, el acrílico. Es que yo no sé. ¿Qué opinas? Está peor que esta enfermedad. Que la enfermedad del borrota virus. ¡Boroboroboraviru! Bien suavecito. Primero Falcón y ahora a dos metros. ¿Ustedes creen muy hombrecitos? La decepción, ¿verdad? La decepción. La traición, amigos. Y es su cumpleaños, ¿verdad? Sí, imagínate. Es mis 19 años. Ya salió de clóset dos meses. ¿Y eso por qué? ¿Por qué esa decisión? Es que lo que usted no sabe es que igual su mijito se va a poner uñas. También. Pero es un reto. Tranquilo, viejo. Hay que se les quede, va a ver. Va a sonar, oiga. Bueno, amigos, hemos llegado casi al final del proceso de sus uñitas del dos metrín. Mira, ya agarraba un color, Nogadín. Mira, un rosito así bonito. Mira. Oh, se ve bien chingón. Ahora, ¿qué falta? Yo veo que este aparato, no sé para qué sirva, pero ¿qué falta? Esa es la lámpara. Lámpara. Así como ahorita ya le pusimos el brillo. Ya ahorita pues va a meter para curar. Mira, 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 mira. Mira. Está calientito, güey. Está calientito. No, manche. Ya, Nogadín ya casi está lista el primer. La primera transformación de tres. Tengo un chingo de set. Dos met, porfa, un poco de agua, güey. Dos met. Bienvenido. ¿Qué pasó? Quería, ¿dónde? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy. ¿Para servirle? No mames, güey. Quedó bien, chico. No puede abrir. No puede abrir. No puede abrir. No, no. La primera dificultad es que está presentando el dos metrón de usar uñas largas. Intenta sacar tu set dos metrón. Ah, bueno, aquí parado se puede un poquito más, güey. Pero sentado no, güey. Güey, ¿y para escribir cómo le vas a hacer? ¿Para escribir dónde? Me enseñó ella, que así, mira, con este. Así. No manches, güey. Qué pedo, güey. El siguiente es Nogadín, chaquetín. ¿Estás listo? No vas a necesitar estar bien perda, güey. Listo, listo, papá. Así que venga. Nogadín, es tu turno. ¿Estás listo? ¿Qué sientes, Nogadonervios? Estoy emocionado, güey. No, güey. Es mi primera vez. Así duele la gente, güey. Y duele, duele que te la reempujen, güey. Puercos, cochinos, marranos, cerdos. Nogadín, eres un paro, güey. Te van a hacer pipí. No puedo, güey. Que te lleve el parque, güey. Mira, no puedes. A ver, te voy a ayudar para que... No puedo. O sea, solo el cierre, güey. Sí, pero... Ahí está ya, güey. Pero para meter esto, güey. No, se ve a tu bronca, güey. No se puede, güey. No se puede. No se puede. Te voy a hacer pipí, te lo juro que... No, como... Mira, el dos me está sufriendo. ¿Qué te va a hacer pipí? ¡No se! Entonces, amigos, en un rato más les mostraremos el proceso del Nogadín Chiquetín de sus uñas. Así que ahí va. Fíjense, nada más el gran Nang Chiquetín. Nogadín, ya estás con tus uñitas. Miren, chicos, cómo va quedándola. Es bien raro, está malo. Mira, mira, amigo. Quién te viera a ver, está una diva. Mira. Nogadín, mira, mira. Una tamita ahí. Ahora los tíos quedaron como un rosita más... Más leve, más leve. Más leve. Para que no seamos... Ey, güey, ¿cómo le vas a hacer para manejar tu moto? No sé, güey. Yo que no sé cómo voy a... Lo voy a hacer. Oye, está bien. El Nogadín, amigos. Ahí está el Nogadín. Qué perra, güey. ¿Cómo puedo meterlo? No manches. Tiene la gracia en ti. Venga, a ver cómo le haces para manejar la cámara, pero tienes que grabar, ¿eh? No más, sí es cierto, güey. Así que... El turno del Wichín. Venga. Wiche, Wiche, anda riendo de mierda, cabrón, pero... No quiero, la neta, no me quiero. Venga, venga, Wiche. A ver el gimnasio, güey. No, mami. Bien mampo, güey. Bien mamado. Y con uñas. Ay, la loca. Maricotú. La loca. Hasta ya empezamos con el proceso de Wiche. Primero es una pinche limada. En la suñita, chapa. Este güecito raro, güey. Sí, nada más. Como duele, güey. Oh, cielo. Bueno, amigos, no se despeguen del video porque en un rato más les mostraré cómo quedaron mis uñas acrílicas, ¿no? ¿Venga, venga? Así que, chavos, no se vayan del video porque esto se va a poner muy bueno. No, mami, güey. La verdad es que... Mira, yo aferrado. Mira, mira. Mira, compa. Buena, Dios. Puro barrio fino, ese men. Mira, mira. El Dios me dice que le vale verga. A ver, así, adiós a la gente. Ey, conchán, que la de tus tenis, güey. Ahí ya está. Ey, la verdad que, amigos, lo complicado es andar en la calle con estas cosas, güey. Y están bien pegadas. No sé ni cómo lo voy a arrancar, pero... Vamos a ver la resta del dos, güey. A esconder las uñas, amigos, a esconder las uñas. Me acaban de pedir foto y pues, ni modo, no, ¿qué? No queda que no. Ay, mi chisa. A gusto. Adiós. Muchísimas gracias. Adiós, adiós. Amigos, ha llegado el turno de que el Dosmetrín juegue en el campo. Dosmetrín, ¿cómo le vas a hacer? Quiero acarmarlo. Que llegas bien así. Así le vas a dejar. A ver, Dosmetrín, muéntale tus uñas, muéntale tus uñas. Imagíname, cuando venga aquí, a la verga. Dosmet, tus uñas, muéstrala. Vamos a sacarle el ojo al que forro, Fernando. Eso es eso, venga, venga, Dosmet. Al que forro. Ahí vemos ahí al dos metros, amigos, que está jugando con sus uñas. ¡Oh! ¡Se lo llevaron! ¡No puede! ¡El que forro! ¡No puede jugar, güey! Lo siente raro las manos, güey. Dosmet. El Dosmet lo siente raro, güey. No puede. ¡Qué raro está, madre de mí! ¡Sí, es de la corje! 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 ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué buena, qué parro! Ya están cayendo las uñas del Dosme. Mira, está haciendo sangre. ¡Venga! Amigos, hemos llegado al final de este video. La verdad, no voy a aguantar 24 horas. Con esto no se puede, la verdad. Tengo mucho sueño. Siento, ¿sabes qué? Empecé a sentir más presión, como en las uñas. No sé, me empezaron a doler los dedos. De hecho, amigos, me tengo que arrancar estas dos de aquí. Porque no podía escribir. Al dosme se le cayó este jugando fútbol. A mí se me cayó este. Al dueño le rompieron una por andar saludando. Mira, mira, mira. Más que todo, ya no aguanto. Amigos, no, la verdad, no aguanto, no aguanto. No creo. Las mujeres no sé cómo pueden, güey. ¿Cómo pueden aguantar con...? Eché un baño y no se pudo, güey. No podía, güey. Quise ir al baño y me costó un chingo. Tardé mucho para ir al baño. Entonces, no se puede. La verdad es que es mala presión. Digo, el dolor. Ya siento mucho dolor en los dedos. Siento que me arden los dedos. No sé por qué. Yo lo rompí. No sé qué. No sé ni cómo lo voy a despegar, amigo. Si alguien sabe ahí cómo se despegan estas cosas, cómo se quitan por completo, deje ahí bajo la caja en los comentarios cómo se quitan unas uñas. Porque... Estresa, güey. ¿Qué tiempo montamos? 12.29, güey. 12 y media ya. No, ya no. No pudimos más, amigos. Hicimos lo que se pudo, Negadín, Chaquetín. ¿Qué es lo que empezamos, güey? Como a las 2 de la tarde. Es hora de ir. Entonces, amigos, si te gustó el video, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que te den notificaciones al tiempo de los videos que estamos subiendo aquí en Somos Cacahuates. Negadín, la verdad, mi respeto para ustedes, mujercitas. La verdad, mi respeto. Yo no pude ni al baño, la verdad. No sé cómo le hacen para ir al baño para cocinar, para comer, para lavar. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Te salve, güey, chau. Te salve, güey, chau. Con mi clincha, que ting. Bye. Bye.